Magno apoyo del Barrio de la Soledad a Raúl Bolaños Cachocue. A 25 días de la jornada electoral, el liderazgo de Raúl Bolaños Cachocue, próximo senador de la República, se hace más evidente con la multitudinaria presencia de personas que le brindan su respaldo y el Barrio de la Soledad no fue la excepción. La juventud oaxaqueña está dando un nuevo rumbo a la política del Estado, aseguró Bolaños Cachocue, ante cerca de mil simpatizantes y militantes de la coalición Todos por México, que llenaron a su máxima capacidad la explanada municipal del Barrio de la Soledad. Hemos asumido la responsabilidad generacional que nos ocupa y hemos decidido rectificar la política. Acompañado de candidatas y candidatos a diputaciones federales, locales y presidencias municipales de la región, Raúl Bolaños Cachocue ponderó que la juventud esté participando y trabajando por Oaxaca con la experiencia de cuadros trascendentes y nuestro ímpetu estaremos cumpliendo nuestra responsabilidad social, señaló. En una ovación unánime, mujeres y hombres del Istmo de Tehuantepec confirmaron su respaldo a Raúl Bolaños Cachocue, asegurando que el triunfo que viene ya nadie lo detiene. MBM Televisión